Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio de moda telas en donde juntos haremos prendas muy bonitas para esos momentos especiales con nuestros seres queridos. ¿Qué tal el frillito de diciembre? Fuerte, ¿verdad? Por eso el día de hoy haremos una capa muy acogedora y los materiales que necesitamos son los siguientes. Tijeras para tela y multiusos, alfileres y cinta adhesiva, usaremos la máquina de coser Singer Star 1306, la máquina de coser Singer Overlock 14SH754. Tela Hachi, necesitaremos el modelo D del patrón número 7333 de nuestros amigos de Burda. Como este patrón es tan grande, tendremos que unirlo y aquí el mismo patrón lo indica. Ponemos un poco de cinta adhesiva, procurando que quede orilla con orilla para que el patrón no pierda su forma original. Una al centro y ahora sí unimos por completo con nuestra cinta adhesiva. Listo. Aquí tenemos ya la tela cortada y ahora vamos a hacer lo siguiente. Como el mismo patrón lo indica, vamos a tener en esta parte la tela doble. Ahora haremos un corte para la apertura del cuello. Para esto necesitamos seguir esta marca del patrón y hacer un corte a lo largo hasta aquí. Donde encontramos esta marca de posición, hacemos un corte perpendicular, lo cual crea esta apertura en forma de T. Ahora quitamos nuestro patrón y pasamos a coser todo el margen de la pieza con nuestra máquina Overlock. Overlock. Terminamos de coser todo alrededor de nuestra capa utilizando la máquina Overlock. Y miren, aquí queda la apertura del cuello. Ahora lo que nos falta es hacer un dobladillo utilizando nuestra máquina de coser. Pero es importante utilizar las agujas número 18, porque si no lo hacemos así, corremos el riesgo de que la aguja se rompa porque la tela es muy gruesa. Y ya quedó nuestra capa. Linda, ¿verdad? La hicimos una pequeña costura para hacerle el dobladillo. Y ahora sí, tenemos una linda pieza para usarla en esta época decembrina. Déjanos tus comentarios. ¿Cómo festejas estas fiestas navideñas? Síguenos en redes sociales y recuerda, hay muchas sorpresas para el próximo año. Modatelas confecciona tus ideas. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!